Hey, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo programa para Endomex, edición número 12 y hoy va a estar buenísimo. Vamos a estar con emoción, con pasión, con energía renovada, con un amigo y invitado especial en el programa de hoy, Zico Pereira, este DJ brasileño que es radicado en Canadá y nos trae una sesión de música tecno de primera línea, así que no se lo pueden perder. Ya arrancamos el programa de hoy con otro de mis grandes amigos DJ Luis Sanz y uno de sus trabajos, sube el volumen. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! DJ Sandro Pérez Gracias por ver el video Pretty ¡Suscríbete al canal Verizon 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 Y ¡Suscríbete al canal Y 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 ¡Suscríbete al canal! Y Y ¡Suscríbete al canal! 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 Aprovecho para invitarlos a seguirnos en las redes sociales Háganos saber desde dónde nos escuchan Qué les parece el programa Y quiénes son todos ustedes Muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Feel like this, baby. 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal